El juzgado primero administrativo de oralidad de la ciudad de Cúcuta decidió el día de hoy suspender de manera provisional el proceso de licitación que viene promoviendo la actual administración del municipio de Ocaña con la que pretende entregar el acueducto, el alcantarillado y el aseo a un privado. En este momento el juzgado nos da la razón en qué sentido específicamente. El juzgado explica, conforme nosotros lo solicitamos, que en la medida en que el municipio de Ocaña no tenga bajo su control la totalidad de los activos del municipio que son las redes de alcantarillado, la bocatoma y los medios mediante los cuales se presta el servicio de aseo no puede entregárselos a un privado y eso nos hace que tengamos que pensar primero en lo que viene pasando frente a la crisis del acueducto y alcantarillado. Es decir, ¿dónde comenzó esto? El ciudadano Henry Pacheco, mediante una acción popular diferente a la nuestra, logró demostrar que el contrato mediante el cual ESPO y la alcaldía venían prestando el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo, no era un contrato legal y que por eso ESPO le tenía que entregar los activos con los que presta el servicio al municipio. Le dieron seis meses a la alcaldía, la alcaldía no ha cumplido esa orden. Y lo que nosotros dijimos en nuestra acción popular, que es diferente a la anterior, es que cómo pretende la actual administración entregar en licitación los bienes que actualmente todavía no ha recuperado porque los sigue administrando la ESPO. El juzgado, luego de un análisis juicioso, determinó que era real lo que nosotros estábamos denunciando y que por eso, de manera provisional, mientras también se tramita la acción que nosotros estamos presentando, se suspende esa licitación y ya no va más. Sin embargo, este proceso de suspensión de la licitación no es la terminación de nuestra misión. Ahora continuamos con la revocatoria del acto administrativo, mediante el cual el Consejo le autorizó a la alcaldesa licitar o entregar en concesión los bienes del municipio del Acueducto de la Alcantarillada de Oseo. Es decir, para complementar el trabajo que se ha hecho en este momento de suspender provisionalmente la licitación, tenemos ahora que, con las 15.000 firmas que vamos a entregar mañana, convocar un referéndum derogatorio en Ocaña para que los ciudadanos, mediante el voto, decidan si quieren una licitación pública para entregar los bienes del municipio a un privado o si no quieren eso y mejor buscamos una solución alternativa para cumplir con el fallo de recuperar los activos del municipio. Pero nuestra misión definitiva entonces será esa. No solamente nos vamos a quedar con la medida cautelar de suspensión provisional de la licitación, sino que ahora vamos a formalizar la revocatoria de las facultades de la actual alcaldesa para que no se haga la licitación, no se entregue en concesión y ojalá podamos más bien crear una empresa pública municipal. Esa es nuestra misión en este momento.